Oh, ¿dónde estás, talent? Estamos en el tractor de Mercedes del 2022, gente, o sea, el Fórmula 1, el VR por primera vez. A ver qué tal, a ver qué tan inmersivo se siente este, porque, a ver, estamos tratando de tener acá el cockpit verdadero, el cockpit de Fórmula 1 de PlaySeed, mi compadre aquí con la... Oye, carnal, pero no está lloviendo, creo... Ah, bueno, está bien, está bien, yo se lo digo que no está lloviendo. Mi otro brother ahí de los brazos. Si me alzo... Oh, sí, veo todo, güey. Estoy viendo que están hablando de mí, eh. Veo todo, loco. Y a ver, ¿vieron quién está? ¿Dónde estoy yo? Estoy en segundo lugar, atrás de Russell. Ok, ok, vamos a comenzar la carrera. Por alguna extraña razón... Ah, ahora tengo que ver los semáforos como realmente es, eso me gusta. O sea, no tengo audio, no sé por qué traigo el audio a través del Oculus y no a través del sampler, pero... Oh, Dios, quédame, tengo que quitar los... No mames, tengo que quitar los controles. Aquí algo, a ver, vamos a reiniciar, no pasa nada. Digo, el Halo salva vidas, güey. Pero me gusta mucho que el VR sea como muy realista en el plan de que no traes el semáforo acá en la pantalla. Mira nada más esa salida, y que traes el... No, ya perdí todo, güey, perdí todo en esa salida. ¡Eh, eh, eh! ¿Y ese güey? ¿Y ese güey? ¡Hala! Difícil, eh, complicado salir un poco ahí, pero... Pues... A ver, el audio no lo tengo, entonces eso me quita un poco la inmersión. No me siento... No me siento inmersivo, no me siento inmersivo. El Mercedes va rápido, va en tercer lugar, entonces también le está quitando lo realista. Eh... Ya... Ya sé cómo hacer para que sí sea realista, gente. A ver... ¡Sí, sí! ¡Ahora es el Mercedes! ¡Ahora es el Mercedes, güey! ¡Ahora sí estamos en el Mercedes! ¡Cielos, qué realista, hermano! ¿Qué realista es esto? No, mira, empieza... Empieza a ser el Mercedes, güey. Deja que vaya en la recta y no mames, voy a salir volando, hermano. Nada más que, mira, esos mensajes no me dejan ver el volante del todo bien, entonces... Ojalá eso se pueda arreglar, porque de que de repente te salga un mensaje y te corte la visión en el volante... Es malísimo. ¡Era, cabrón! ¿Quién pinche has, güey? ¡Cómo te frenas ahí, loco! No, eso era Gasly, güey. No sé quién era, güey. No puedo ver... No hay ninguna forma de saber los de estos, o sea... ¡Eh! ¿Qué pasó, crack? ¡Órale! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, hermanos. Ahí viene, ahí viene. Poco a poco se siente, hermano. Conforme vas agarrando la velocidad, güey. Se siente el Purpoising. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Muy realista! ¡Muy realista! ¡Muy realista! ¡A la verga! ¡A la verga! No, mames. A ver, vamos a ir ya bien, vamos a ir bien, ¿no? Profesionales, somos profesionales. ¿Qué es esta clase de video talento? Pensé que esto era profesional. Lo siento, hermano, me estaba divirtiendo un poco con el Purpoising, pero... Pues está bien. O sea, si se siente inmersivo, te sientes como muy, muy encerradito. Entonces, está bien. Y los de estos que tienes aquí, a mi derecha y a mi izquierda, se siente demasiado. A ver, lo único que no me gusta es el mensaje. Jorge, ¿cómo le hablo a Jorge? ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Cómo le hablo a Jorge, güey? ¿Cómo le digo a Jorge? ¡Ah, voy dañado, güey! Y aparte voy... Voy dañado. Y la pila del VR se está agotando. ¿Cómo que se está agotando la pila del VR? Se supone que debería ser carga y juega el cable. No puede ser, gente. Tengo que acabar la carrera antes de que se nos acabe esto. De noche está bien porque no te... El sol no te ayuda. A ver, quien ha visto los videos de Aceto Corsa, ha visto que cuando sale el sol en Aceto Corsa es muy imposible de ver. Los shaders que traes sí te joden bastante. Pero, bueno, no hay carrera. Estoy jugando solo ahorita. Qué aburrido. Pues bueno, a ver, Bahrain yo creo que está bien. De noche. Ya probamos ahí qué onda. El mame del Purponising estuvo bueno. Vamos a cambiar a una pista donde haya mucho sol. Que no deje ver. Así es, españitas, mis tierras, gente. Ya cambiamos acá a España. No traemos al plan, lo siento. Traemos al alumno, ¿no? Al decente. Este, Carlos Sainz, güey. Y ahora traigo la Ferrari, obviamente. Mira, ese... Siempre había querido ver cómo se ve. ¿La puedo tocar? Qué bonito, qué bonito. Siempre había querido ver cómo se ve esa cosita que me... Oye, hermano, hermano. ¿Me puedes echar también atrás? ¿Atrás, güey? Ya, aquí... Ah, este güey. Bueno, aquí sí necesitamos la sombrilla. Aquí sí... Oh, 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 oh. Ahí va una cámara, loco. Ahí va una cámara. ¿Ok? Ese brother está ahí como que un poco molesta. Tal vez está viendo al público. A la madre, aquí no veo casi las luces, pero... Vamos a tratar de hacer algo bueno. Ah, el helicóptero, loco. Güey, qué duro se vio eso. Ahora sí ya tenemos el motor. Ahora sí esto ya se siente. Y obviamente aquí no tienes purpoisin como en el Mercedes. Güey, esto sí ya es otro pedo. ¿Cómo te cambia nada más el audio, la experiencia, güey? ¡Inche Charles! No mames. No te me cierres así, carnal. Tengo que ver la oportunidad para adelantar a Charles, güey. Acabo de hacer el helicóptero. ¡Grábame! ¡Grábame, carnal! ¡No mames! ¡Ladico Rosberg! ¿En la en primero, güey? ¿Rossel Hamilton? Creo que es Rosel, güey. Ahora te pongo de ver el número. Sí, o sea, el sol no te pega tanto definitivamente. No es como el sol de Aceto Corsa que realmente no te deja ver nada en la pista. Me hubiera gustado un poco más que realmente este sol no nos dejara ver. A ver si mi compadre del helicóptero... ¡Ah, cabrón! ¡El helicóptero, güey! ¡Ah, ya está, cabrón! ¡El güey sí se va moviendo! ¡No seas mamón! ¡Ay, cabrón, ay, cabrón! ¡Todo bien, todo bien! Un espectáculo para mis fans, güey. No marea, eso es algo bueno. O sea, no tiene... Algunos juegos de VR llega a un punto en el que sí te marea un poco... Como que la cámara, el movimiento, no sé muy bien qué sea. Pero este de momento vamos bien, ¿eh? Y eso que tiene su vibración un poco... Vean esa vibración random. Más que nada estoy batallando con que no se me caiga el visor ahorita. Ahora, el Halo aquí en el Ferrari no molesta tanto, ¿eh? Cuando estás jugando en primera persona, obviamente sin un VR... El Halo, yo no puedo jugar con el Halo... Porque me estorba demasiado... Pero aquí... Siento... O sea, obviamente si lo veo... Sé que está ahí... Pero realmente para la carrera y todo... No me está molestando nada. Lo bueno es que si no sabes en qué lugar vas, nada... Me gustaría preguntarle a Jorge... ¿En qué lugar voy, mi perro? ¿En qué lugar voy? ¿En qué lugar...? No sé cómo se habla, güey. No sé cuál es el botón para hablar. ¿En qué lugar...? ¿En qué lugar voy? Este güey... A ver, piloto en frente de... ¿Cómo confirmo? ¡Confirma! ¡No, no entrar en boxes! ¡Confírmame esa! Güey, este güey... ¿Cómo le confirmo la... La... Bueno... Te mamaste, Jorge. Te mamaste, Jorge. No quería entrar. Quería nada más... Confirmar. ¡Sí! ¡Vamos! ¡No, no, mames! ¡No me quitan ahí el VR, güey! ¿Qué haces? ¡Error inesperado de Steam VR! Pues sí, loco, me lo quitan ahí en la mera hora. No seas nomón. Bueno, amigos. Failzote, ¿eh? Ese... Ese crasheo, failzote. De la nada se me cayó la tarjeta gráfica de la PC, creo, güey. Porque vean cómo está yendo súper trabado ahora, güey. Pues, como lo vieron, amigos, digan ustedes en los comentarios qué tal, qué les pareció. Creo que tiene bastante potencial para jugar con amigos, sería interesante. Pero, como es un VR, hay que acostumbrarse mucho al momento Xbox One. Bueno, entonces, ustedes digan, amigos, la verdad es que después del momento Xbox 360, Playstation 3, ahí quedó. Se crasheó esta parte, pero bastante bueno. Dejen su like, suscríbanse, sigan las redes sociales. Les dejo mi Instagram, TalentMX, para que vayan a seguirme. Y recuerden que ya regresamos a Twitch. Que, de hecho, justamente ahorita estamos grabando este video en vivo y en directo por Twitch. Twitch.tv diagonal TalentMX. Así que ya regresé, gente. Creo que vamos a tener que empezar desde el inicio, gente. Así que, por favor, ayúdenme pasándose a todos los streams. Porque creo que hay que hacer una meta para tener afiliado. Y luego, partner, todo desde los inicios como antes. Así que sigan el canal de Twitch. Se los dejo también abajo en la descripción. Y cada vez que inicie un directo, les voy a avisar por Twitter o Instagram cuando haya aprendido para que puedan entrar. Si les gustó este video, dejen su like. Chequen los dos anteriores. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hemos subido un nuevo video. Y nos veremos en el siguiente.